Esa es la cantidad de competidores con la que participará la Academia de Taekwondo de Pérez Celedón en la Copa que se realizará este fin de semana en San José. El sábado 10 de octubre será la participación de los niños y cadetes, mientras que el domingo 11 de octubre en juveniles y mayores. Es un evento muy importante, es el máximo evento a nivel nacional después del campeonato nacional. Sí, van atletas muy avanzados, tenemos cinturones rojos y negros que van a participar, como Mitzi, como Rudy, como Freddy, María Fernanda, Fiorella, hay varios atletas, ellos están preparándose también con miras a la selección, pero este fin de semana va a estar muy interesante porque es un torneo dedicado al embajador de Corea. Los participantes están entrenando y preparándose muy bien para las competencias. Bueno, esto es algo ya a nivel nacional, nosotros nos inscribimos en cinturones negros, ya nos toca dar el pesaje y fin de semana a ganar para seguir teniendo oportunidades. Digno, súper relajado, súper normal, ahí yo siento que voy bien, que voy bien preparada, que puedo lograr la gran medalla. Ojalá que esté bastante parejo, supongo que sí, va a haber bastante nivel y hay que darlo todo exactamente y seguir defendiendo mi campo para poder seguir participando en los siguientes torneos de fuera del país. O sea, tengo un poco más de nivel, pero no hay que confiarse, nunca hay que confiarse y ponerle bastante y en ningún momento creer que uno es mejor para no llevarse una sorpresa y intentar ganar todo aquí. Los taikondistas de Pérez de León esperan dar lo mejor en la competencia.